Quisiera aprovechar la ocasión también para anunciarles el compromiso de mi hija Leonora Encina con el joven Clemente Valencia Luco. Clemente no. ¿Por qué no, Leonor? ¿Quién anda ahí? ¡Martín! Usted no entiende nada. Condenando a todo el mundo. Pero yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Quién la condena a usted? ¿Quién condena a Leonora Encina? Es que tú no tienes idea lo conceptiva, lo odiosa que puede llegar a ser esa niñita. Es insoportable, Rafael. A ver, Martín. Al parecer tú te estás enamorando de ella. Dios, mamita, mira lo que dije. Agustincito, pero Dios santo. ¿Qué significa esto? Mi hija, la Adelaida, está esperando un hijo del Agustincito. ¡Cobarde! ¡Apá, no, no! ¡La policía está afuera! ¡Mierda! ¡Cápido, córran, córran, apaguen las velas! Debemos ir o no nos pueden pillar acá, Martín. Yo pensé que se reunían libremente. ¡Vamos, cola, Martín! ¡Cola, sí! Ese diario está prohibido, Martín. Pero yo soy libre de leer lo que se me antoje. No me diga que pertenece a la sociedad de la igualdad. ¡Requicen todo lo que encuentran, requicen! ¡Y quemen los libros! ¡Sí, bienvenido! ¡Por favor! ¡La policía tiene las manos manchadas con sangre! ¡Nos están culpando de un crimen que no hemos cometido! ¡Nos están culpando de un crimen que no hemos cometido de un crimen que no hemos cometido de un crimen que no hemos cometido! ¿Estás enamorada de otro hombre?